Ya llega el momento de conversar con nuestro próximo invitado y para que ustedes vean quién es el próximo invitado él es Santo Acosta Erasme, familiar de esta servidora para que ustedes vean cómo aquí en estos medios de comunicación uno trata, ¿verdad? con muchas personas, pero uno nunca se espera, ¿verdad? el uno poder conocer y hasta entrevistar a un familiar él es precandidato a senador de Bauruco por la fuerza del pueblo y le damos la bienvenida, ¿cómo se siente? Muchas gracias Lorena, mi prima Dios te bendiga, gracias por invitarnos a tu programa que el solo hecho de que haya un Erasme aquí es famoso Ay, gracias y realmente para mí es un placer el ver cómo en este caso un integrante de la familia pues quiere llevar propuestas nuevas llevar esas ideas de trabajo sobre todo para una provincia tan pobre lamentablemente hay que decir como la nuestra y que ha sido olvidada por los gobiernos y para iniciar me gustaría que usted nos hablara sobre su propuesta política hacia la provincia de Bauruco Bueno, una de las cosas que nos motiva y muchas gracias una de las cosas que nos motiva a aspirar a senador por la provincia de Bauruco es que en Bauruco falta de todo la provincia de Bauruco en los últimos 50 años no ha tenido un legislador no ha tenido un representante que haya sido capaz de a pesar de los buenos presidentes que hemos tenido de presentarle un proyecto acabado a un presidente determinado por ejemplo el caso de Leonel Fernández que convirtió el país en un Nueva York chiquito pero allá llegó poca cosa y no podemos culpar al presidente Leonel Fernández por la razón de que para eso se necesitan legisladores que sean capaces de conocer la idiosincrasia del pueblo las necesidades del pueblo tener la capacidad de proyectar de organizar lo que el pueblo necesita para no darle problema al gobierno el otro presidente que también estuvo construyendo mucho y resolviendo muchos problemas fue el Joaquín Balaguer fue el que hizo las carreteras de la conca del agua en Enriquillo y todo ese tipo de cosas declaró la provincia de Bauruco el cuarto polo turístico conjuntamente con Independencia Pedernales, Barahona sin embargo no ha aparecido ningún legislador que coja esas leyes que están ahí y las saquen del polvo y que se pongan a exigir y hacer los proyectos necesarios como una modificación no, 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 modificación no tomarlas y ejecutarlas para ejecutar las leyes hay que hacer los proyectos que se requieren de desarrollo para poder cumplir con las leyes ya establecidas si por ejemplo la provincia de Bauruco está dentro del cuarto polo turístico el turismo más hermoso de allá un turismo de montaña de ríos de playas el lago Enriquillo de animales que es una riqueza una provincia que es de la más agropecuaria un potencial agropecuario pero entonces no tiene una distribución de agua el sistema de riego es indígena todavía regando todavía la tierra por inundación en vez de establecerle un sistema de riego por goteo o sea y todo eso no lo hace el presidente si no tiene un buen legislador que le duele a la provincia que vive en la provincia de Bauruco que esté ahí que sepa como como que necesita el productor ganadero que necesita el productor de plátano que necesita la juventud que necesitan los estudiantes entonces santo Acosta Erasmus Cariño quiere ser senador porque entendemos que la juventud hay que darle cariño a la juventud hay que darle cariño a las amas de casa las mujeres de Bauruco mujeres trabajadoras se levantan a las 6 de la mañana y se van a ordeñar la vaca se van a su finca a cortar su plátano para hacer el desayuno a sus hijos y a su esposo son mujeres que no están de que no que tráemelo aquí sino que trabajan entonces esas mujeres hay que ponerle condición formarles proyectos allá hay que hacer la agroindustria allá hay que hacer zona franca todo ese tipo de cosas nosotros queremos ser senador porque tenemos una proyección por ejemplo el lago Enriquillo eso es una riqueza que hay una riqueza un elefante blanco una riqueza pero nadie hace nada para eso entonces nosotros tenemos proyectos porque en una ocasión estamos nosotros siendo director del IDECO en la provincia de Bauruco logramos llevar a la Villa Jaragua lo que fue formar la cooperativa de Copes Lago formamos la cooperativa de Copes Lago le regalamos 20 yolas a esos peces pescadores que pescaban en el lago Enriquillo con galones y eso era muy riesgoso entonces fuimos le regalamos 20 yolas después les regalamos un bote para que ese bote jale las yolas y las lleves hasta la isla Cabrito y entonces había una pesca más tecnificada y ellos tenían una seguridad de vida más fuerte para poder hacer su trabajo pero nosotros también logramos queremos ser senador porque tenemos que conectar lo que son las gentes de Villa Jaragua con las cañitas que es la zona productiva una zona fría en Villa Jaragua por ejemplo la temperatura ahora mismo está en 35 grados pero tú subes 10 minutos un poquito más arriba y ya la temperatura te está en 18 igualmente en Neiva la temperatura te mete 37, 36, 35 grados Celsius pero cuando tú subes 5 minutos hacia arriba y llega a dos brazos por ejemplo de las cuecas de panso ya la temperatura te está en 17 16, 18 y si llega a las petacas te está ya en 12 13 que tiene que tener el abrigo entonces y a cuántos minutos están esas montañas del centro de la ciudad a 10 y 15 minutos que es lo que falta carretera entonces si hacemos una carretera el mejor turismo es el turismo de nuestra provincia pero dónde están la gente de turismo de este gobierno que están hablando tanto ajá turismo nada más para pero el gobierno tiene pensado explotar allá pedernales que de una manera u otra va a impactar la parte sur mira yo te digo que ciertamente yo le puse a Abinadel el gobierno del cubo ¿por qué? porque Abinadel como que él le dice una cosa a la gente pero por detrás le sale con otra ahora le llama de que el hombre orquesta porque quiere tocar todas las teclas y ninguna la sabe tocar entonces tiene que meterse más al sentimiento del pueblo ahora es otra cosa también hay que perdonarlo porque cuando tú no has tenido la capacidad de convivir con el pueblo de conocer las raíces de un país de no solamente que tú lo veas en la prensa que tú lo convivas que tú te vayas a un barrio que tú te comas un pastelito que tú te Iván Idela es un hombre que nació en una cuna y se ha quedado en la cuna y por eso le dicen que es el hombre de los popis el presidente de los popis pero claro porque ese fue su entorno ha sido su entorno y sigue gobernando con ese entorno él no sabe qué está pasando en Mahagual de Bauruco porque él no ha ido nunca por ahí ni sabe si eso existe pero tampoco hay un representante de la provincia que le traiga la información de lo que se necesita por allí que es una riqueza productiva donde se produce el mejor aguacate ese aguacate hay ese aguacate cala se produce a 700 metros sobre el nivel del mar y por allá hay lomas que están que lo único que le falta es carretera y hay gente trabajando y produciendo el mejor aguacate del país en unas lomas que para poder llevarlo y producirlo tiene que ser a través de animales escogiendo luchas pero entonces pierden la calidad de la exportación pero con el maltrato sin la carretera que lo cortan que un animal cuando quiere llegar a la ciudad ya no tiene las condiciones entonces hay que hacerle carretera desde Galván hasta el mundito Mahagual desde Neiva hasta el aguacate unificando esa carretera conjuntamente con lo que es Batista para hacer una conexión de la provincia de San Juan de la Maguana que nos divide solamente una cordillera en la parte alta de Bauruco entonces ya se conectan dos provincias que para tú y tú economizas también mucho dinero porque para tú llegar a San Juan o a la Mate Falfán o al cercado donde es mi abuela paterna tú tienes que dar la vuelta por el 15 de Asua ¿y cuánto tú tienes que gastar de combustible? que tú estás ahí a cinco minutos están juntas las dos provincias por ejemplo el cercado y Neiva están juntos a cinco minutos desde el aguacate desde el 20 del aguacate de Neiva de la Loma de Panso pero tú tienes que bajar de ahí dar la vuelta por el 15 de Asua y volver para atrás otra vez que tú vas a gastar un tanque de combustible hay que hacer un llamado al ministro de obras públicas también para que se dé una visita por allí para que vea el estado de la carretera y pueda llevar el desarrollo a esas comunidades y no es solamente capital capital y capital y estoy trabajando ¿y qué pasa con los campos? ¿y los votos de por allá no valen? pero también nosotros tenemos que reconocer que para eso se necesita una gente que sea senador que sea diputado que sean alcaldes que sean gobernadores ¿y los que están actualmente? ¿qué pasa? lo que pasa los legisladores lo que pasa es que los legisladores que están todos han cumplido su trabajo están haciendo lo que ellos saben hacer ¿qué querían? hay un empleo y son empleados entonces cuando la gente lo que está viendo las posiciones a fin de conseguir un empleo de resolver su problema personal entonces logran su objetivo muchos han llegado y quieren seguir llegando porque dicen bueno yo tengo mucho dinero entonces yo vengo a comprar que el dinero venga del narcotráfico venga de donde sea que no pueden justificarlo hay gente que dice yo quiero aspirar pero quieren aspirar porque tienen una provincia sometida a la más extrema miseria ¿cómo se justifica que en el 2000 la provincia era la séptima provincia más pobre la número 7 hoy 23 años después la segunda provincia más pobre ¿a dónde vamos a llegar? ¿qué legislador qué autoridad está preparando los proyectos sembrando las bases o sentando las bases mejor dicho para que en 5 10 o 15 años podamos decir que tenemos alguna solución de algún problema cuando usted sale por ejemplo a las calles allá y tiene ese trato de mano en mano con los ciudadanos de allá ¿cuáles son esas necesidades? además de las que ya usted ha manifestado ¿cuáles son esas necesidades que tienen que le comunican? bueno la necesidad es que allá hay un desempleo de un 98% ¿cómo? siempre un desempleo de un 98% allá no hay una zona franca allá no hay una industria allá no hay una empresa en Bauruco no hay de nada y lo poco que había el tiempo y el uso lo ha desgastado entonces ¿qué se quiere decir? si tú no siembras no sientas las bases a los fines de que en Bauruco entre 5 o 10 años la generación que nazca ahora puede decir yo puedo casarme aquí puedo vivir aquí puedo comer aquí puedo trabajar aquí entonces ¿qué va a pasar? está pasando lo que pasó en Elías Piña que por eso es la provincia más pobre del país porque ha habido una emigración total desde Elías Piña hasta hacia el este y hasta hacia la capital entonces eso provoca que entonces ocupen las casas ocupen la tierra una emigración y el emigrante en ninguna parte del mundo al menos que no sea que representen empresas multinacionales genera empleo porque lo que va a buscar para guardar para construir generalmente emigran mucho de allá para Europa específicamente Barcelona para Madrid se va mucho obligatoriamente buscando sobrevivencia pero no solamente para Europa tú vas a Bauruco cada vez que hay elecciones tenemos que bajar nosotros 30, 40 y 50 guaguas de la gente de la provincia que hay que ir a buscar a Bauruco que están trabajando en los hoteles ahora ¿por qué esos hoteles? ¿por qué tienen que irse a trabajar a los hoteles? porque cada joven que estudia que sus padres se preocupan para ponerlo a estudiar y termina el bachillerato comienza hace un curso técnico o estudia en la universidad tan pronto logra eso tiene que salir ¿qué hace allá? tú ves un abogado sentado en un parque tú ves un ingeniero sentado en un parque porque no hay nada que hacer entonces ¿quiénes tenemos que sentar las bases? ahora para que las próximas generaciones no se mueran de hambre en Bauruco no tengan que emigrar sino que tú como una profesional de la comunicación Erasme de allá de nuestra sangre de nuestra tierra una mujer hermosa emprendedora tú puedes decir bueno yo puedo instalar un negocio en Bauruco porque en Bauruco hay medio adquisitivo de las personas que va a prosperar pero cuando la gente va a poner el negocio tiene que cerrar otra vez porque la gente que consume lo que hace que se va y entonces ¿quiénes están llenando en la provincia? ¿cuáles son los habitantes que están ocupando la provincia? o la gente inmigrante que vienen de Haití de manera ilegal cruzan la frontera llegan allí entonces tú dices bueno yo me voy para la capital me voy a Bávaro busco un trabajo me traigo mi mamá me traigo mi papá me traigo mis hermanos al fin o se va tu hijo ya ahorita te busca a ti busca a su papá busca a sus hermanos pero entonces la casa te la cuida un haitiano la finca te la cuida un haitiano ¿qué hace esa persona que está de manera ilegal en el país? o viene buscando la forma de subsistencia para reunir unos chelitos y ir a vivir y mantener sus hijos en Haití porque es así como vamos nosotros de aquí a España y de aquí a Puerto Rico a buscar vida para entonces tú poder darle comida a tus hijos aquí así están los haitianos viniendo aquí a República Dominicana pero en la medida que ellos van ocupando el territorio ya tú sabes lo que está pasando va aumentando la pobreza claro que sí tú me entiendes entonces santo acosta cariño quiere ser senador porque todo el tiempo ha estado aquí en la provincia de Bauruco ha estado en los velorios ha estado contigo en los resos ha estado contigo en la junta de vecinos ha estado contigo en la cooperativa en los núcleos de regantes en las asociaciones ha estado contigo en el problema ha estado todo el tiempo discutiendo peleando y formando los proyectos a fin de que nuestra provincia cambie ¿por qué? porque aquí está mi familia mis hijos estudian en Bauruco mis hijos están ahí en Bauruco estudiando en la escuela del Camaño mi esposa vive en Bauruco mi papá donde vive en Bauruco tiene 100 años ya Natasio Acosta y Dios lo bendiga un abrazo para él 100 años cumplió en noviembre la roca abierta Dios mío entonces toda mi gente mis compañeros de estudio están ahí y los que no están allá tienen el anhelo de volver pero no hay oportunidad de nada ahora ¿quiénes son los responsables? los que desde 50 o 60 años han gobernado hay gente que estaban gobernando desde el 86 y no pueden presentar una obra que hayan hecho a favor de la provincia por el contrario los proyectos que fueron a la provincia los proyectos que fueron a la provincia como fue el Hotel Bauruco incluso en componentes políticas los vendieron la zona franca de la provincia de Bauruco que se iba a hacer donde hoy está Visión Mundial donde está Elinuba eso fue una zona franca que hicieron inaugurar y le pintaron al presidente de entonces que la habían inaugurado la presa de Pijote donde está porque en el gobierno de Balaguer Balaguer mandó a hacer la presa de Pijote que con esa presa de Pijote que está en el río de los guineos un lugar turístico hermosísimo bueno tú sabes una cosa hermosísima esa presa de Pijote iba a ir a regar todas las tierras de la farda desde Neiva hasta Villajaragua hasta Galván y también daba agua potable tú me entiendes pero también ahí se iba a formar una hidroeléctrica que no íbamos a tener que tener esos problemas de los apagones que por cierto los apagones ahora es el pan del día en Bauruco una cosa que ya teníamos ocho años que no sabíamos lo que era un apagón y ya todo el mundo dormía tranquilo los inversores desaparecieron ahora están poniendo negocios de inversores porque el desgobierno de Abinader lo que ha provocado es un retroceso un retroceso total y donde no había apagones ahora hay apagones donde había agua ahora no hay agua donde se producía ahora no se produce la gente que estaban trabajando y que entendían que estaban haciendo algunos proyectitos agroindustriales cerraron ah no que fue por el COVID pero tú que has hecho para repararlo ah no que yo di ordené al banco agrícola que le presten a tasa cero a los mismos ricos porque allá un pobre no ha recibido un préstamo las empresas que estaban allá que comenzaron a funcionar quebraron todas y no ha habido la mano del gobierno no ha habido una ayuda política para resolver eso porque para tú poder conseguir recuperar tu empresa en la región por ejemplo al menos en mi provincia tú tienes que ir y limpiar los pies a los funcionarios de turno y tienes que formar a ser parte de su equipo y si tú no eres parte de su equipo entonces te cierran el negocio la empresa y te hunden y te parten en cuatro entonces esto no es así el Estado somos todo todos somos parte del Estado y si una gente gobierna es necesario que entienda que no puede estar gobernando solamente para los que votaron por él o los que tienen del color de su partido tiene que gobernar para el país entonces allá no se ve eso bueno Santos Acosta ¿cómo está la fuerza del pueblo en la provincia de Bauruco? la fuerza del pueblo es el partido mayoritario en la provincia de Bauruco ¿cómo? ¿por qué mayoritario? porque el PRM nunca ha sido partido en la provincia de Bauruco ¿cómo ha sido partido? nunca ha sido partido por ejemplo en las elecciones pasadas el PRM perdió las elecciones ya ahora ¿qué pasó? ganó la senadora pero esa senadora sabe que esos votos no son de ella y el que no sabe cómo ganó el que no sabe cómo ganó nunca entiende cómo va a perder ahora si tú dijeras que tú tienes por ejemplo la senadora de Bauruco mi amiga Melania Salvador la cual la respetamos la respetamos mucho y sabe que la queremos muchísimo pero ella tiene siete mil votos de Santo Acosta cariño ahí ¿qué le conseguí para que gane? porque ella fue candidata también de la fuerza del pueblo en una alianza y entonces nosotros rigiéndonos a los estatutos del partido y cumpliendo con lo que son los reglamentos del partido teníamos que asumir obligatoriamente los reglamentos del partido y votar por el candidato de nuestro partido que es la fuerza del pueblo entonces le suministramos siete mil votos esos siete mil votos no son de ella están inscritos en la fuerza del pueblo pero los que ella tiene que hace tiempo que está retirada de la política los que ella tiene tampoco son de ella porque están ligados ¿dónde están los erames? la mayor parte de los erames ¿dónde están? en Galván ¿tú me estás entendiendo? ¿dónde están los Méndez? que son familia de nosotros ¿dónde están los Cuevas? los Florianos ¿dónde están? en Galván ¿eh? parte de los Acosta ¿dónde están? en Galván o sea todos esos vínculos familiares y consanguíneos que hay y esa gente ¿qué hicimos nosotros en Galván? o nosotros formamos o sea que los erames allá son de la fuerza del pueblo no necesariamente no necesariamente pero si yo soy candidato sí, claro tú no eres de la fuerza del pueblo pero vas a votar por mí ¿o no es así? hay que apoyar al presidente para una muestra va a estar un botón tú no eres de la fuerza del pueblo pero si yo soy candidato claro a senador de la fuerza del pueblo te van a apoyar te apoya tú vas a votar por mí y vas a hacer lo que sea y vas a tirar tu nota de prensa y me vas a ayudar claro o no es así claro porque la sangre pesa más que el agua entonces eso es lo que pasa pero no solamente la familia sino que yo fui haciendo una persona que tengo 35 años toda mi vida trabajando en la provincia de Bauruco yo formé allí 56 cooperativas cuando yo comencé allí en la provincia de Bauruco en el 2010 ahí no había no se sabía lo que era el cooperativismo esos proyectos agroforestales que están allí los formé yo les formé la cooperativa de producción de café a la comunidad de Las Cañitas de Villaragua Copas Cañita 284 millones de pesos iban para allá formamos la cooperativa para producción de aguacate a Copas Pansos allá en los guineos de Pansos y en esa cooperativa en 196 millones de pesos lo que quiere decir formamos el proyecto de los cacao en Apolinar Perdomo en las cuencas de Pansos también y ahí habían 190 millones de pesos iban casi 600 millones de pesos para la provincia de Bauruco ¿qué pasó con el sistema político de entonces que estaban dirigiendo la cosa pública en la provincia? se metieron en miedo y dijeron si todo ese dinero llega a la provincia de Bauruco cariño va a ser dueño de la provincia y sabían que no era necesariamente así porque cada cooperativa tiene un consejo de administración y control y son 16 gente que administran una cooperativa entonces al administrar esas 16 gente de la cooperativa no es verdad que los 16 se van a poner de acuerdo para hacer un acto de corrupción porque para darme un dinero a mí tenía que ser de una manera corrupta o yo cojo un préstamo pero no hay manera como tú puedes sacar el dinero de una cooperativa que no sea a través de que tú seas socio de la cooperativa que tú hagas un préstamo y que rinda con las condiciones para tú pagarle ese préstamo entonces aunque a ti te den 50 mil millones de pesos y yo sea que los canalice y yo sea que te haga el proyecto y yo sea que te asesore con el conocimiento que tenga no implica que yo tenga acceso directo a ese dinero y los políticos ya dijeron no entonces hay que crear la unidad técnica ejecutora en la capital y se pusieron de acuerdo con el ministro administrativo del gobierno pasado y le dijeron crea esa unidad técnica en la capital porque la gente de la provincia Bauruco no tienen capacidad para manejar 600, 500, 600 millones de pesos esos campesinos por ahí no tienen capacidad ¿cómo que no tienen capacidad? si cada en cada allá en esas lomas y en ese campo en la provincia hay gente que tiene capacidad para manejar el país pues yo tengo tres profesiones y soy lomero y soy del Copay de Panso óyeme yo tengo tres profesiones y por ahí muchos ingenieros y muchos profesionales y muchos contadores es una discriminación y fue un abuso de los senadores y diputados de aquel entonces decir que en la provincia de Bauruco la gente que organizaba la cooperativa no tenían capacidad para manejar esos proyectos unos proyectos aprobados ¿qué hicieron después? se quedaron aquí formaron un mecanismo buscaron cartas de los gobernadores de los senadores de los diputados de la provincia se las dieron a cambio de dádiva porque aquí todo el mundo se vende esa es la maldición que hay en este país todo el mundo se vende entonces quieren mantener a la gente sucumbido en la miseria para irlo a comprar con 10 pesos yo quiero decir a la Bauruco que abran los ojos y ¿qué pasó en conclusión? o crearon la unidad técnica ejecutora de proyectos agroforestales o sea la unidad técnica ¿qué significa? una unidad técnica ejecutora de proyectos ¿pero cuáles proyectos? los proyectos que están hechos para desarrollar y erradicar la miseria de una provincia entonces lo ejecutan aquí por un generar se reparten 5 mil millones de pesos lo amplían a diferentes partes del país se reparten 5 mil millones de pesos y entonces ese dinero se queda aquí y le mandan regaladas las matas de café las matas de cacao y las matas de aguacate a los campesinos entonces yo le digo al presidente cuando vaya al votado a ese presidente de entonces el pasado Danilo Medina digo presidente eso es un abuso lo que están haciendo con nuestras provincias ¿cómo tú lo explicas? yo se lo explico de la manera siguiente no es verdad que ese dinero que fue proyectado aquí que usted mandó que se hagan esas cooperativas que se hagan esos proyectos ahora se hacen que el dinero se va a quedar en la capital vamos a traerlo aquí ¿por qué? porque la gente que olla la tierra esa gente cobran y comen aquí en Bauruco la gente que llenan la funda para hacer el vivero esa gente también comen aquí la gente que siembran la mata en la funda también son de aquí y comen aquí la gente que preparan el vivero también se les paga dinero de eso mismo y comen aquí la gente que siembran la mata la gente que atienden el vivero hasta que la mata esté buena de sembrar entonces eso ¿cómo teníamos esos proyectos? hacer los viveros artesanales en cada comunidad en la Cañita en el Copay en la Apolinal en Majahual en El Mundito en Higo de la Cruz hacer esos proyectos con la misma gente de nuestra provincia porque ¿qué es lo que pasa allá? que no hay empleo no hay industria no hay zona franca entonces si no hay industria y no hay zona franca no hay adquisición no hay modo adquisitivo los proyectos que hacemos es para generar empleo y si generamos empleo se erradica la miseria y la gente vuelve a la provincia entonces dijeron no allá no entonces todo ese tipo de cheleo lo hicieron aquí en Ocoa ¿quién ha progresado? Ocoa ¿quién ha progresado? hasta en Colombia traen mata importada ¿y por qué tú tienes que traer una mata donde la podemos sembrar aclimatada en la provincia allá? con la tierra de allá con el lago de allá y con el clima de allá es más segura tú ves ahora vertederos de millones de matas de diferentes de diferentes rubros tiradas por ahí en la carretera porque entonces las llevaban en un camión las compraban aquí y ese se ganó su dinero pero las tiraban por allá entonces no hay carretera para llevar y se morían las matas lo que ha sido un golpe y una estafa al Estado entonces ese tipo de cosas da pena por eso cariño santo acosterá me tu primo quiere ser senador para enderezar ese tipo de cosas de manera que el presupuesto nacional incluya a Bauruco porque en Bauruco hay gente gente es valioso estudioso intelectual gente es buena claro que sí gente es buena y por qué no lo pueden incluir a nosotros falta la oportunidad y esa oportunidad tiene que llegar con gente que tenga el sentimiento de reconocer todos los sectores los motoconchistas la juventud las mujeres los hombres los empresarios los microempresarios los productores los ganaderos tú me estás entendiendo los que tienen proyectos de obicaprino etcétera los mineros tú me estás entendiendo entonces tiene que haber una persona que tenga la conexión y la sintonía con todo ese tipo de personas para poder con esos sectores con esos sectores para poder preparar los proyectos de manera que cuando vengamos donde el presidente Luis del Fernández que va a ser presidente indiscutible en el 2024 entonces no seguro no hay discusión ¿por qué? vamos a ver ¿por qué el presidente Luis del Fernández va a ganar las elecciones? porque hay una necesidad ahora mismo muy fuerte en todos los dominicanos de que estamos en un momento de dificultades de recesión mundial de dificultad hay una situación económica que va hacia el alza y cuando las cosas se ponen en alza y no hay un medio adquisitivo que palee por lo menos las alzas que lo provoca el petróleo que lo provoca el combustible que lo provoca el dólar que lo provocan las influencias internacionales que no necesariamente los produce se generan en el país pero que como República Dominicana es parte del todo entonces también es afectada por estos problemas mundiales que están afectando al mundo no nos podemos sustraer de eso entonces en ese sentido se necesita un hombre con la capacidad con la pericia con la experiencia de un estadista con los conocimientos de las relaciones internacionales como las tiene Leonel Fernández anoche estábamos en Funglode y teníamos una conferencia estamos viendo una conferencia del coronel Baños donde él está hablando de la geopolítica y pudimos ver que ciertamente efectivamente él decía ustedes están bendecidos aquí porque ustedes tienen aquí el líder máximo de las Américas con mayor capacidad con mayor conexión que se llama el doctor Leonel Fernández entonces que está viendo la fuerza del pueblo o que la fuerza del pueblo es el partido ya tú sabes el partido de la esperanza el partido de la bendición porque nació nació creció se consolidó y ya lo que vamos a ganar ¿por qué? porque anteriormente la gente decía incluso nos estaban atacando en estos días y tendrá la fuerza del pueblo cuatro mil y pico de candidatos para establecer tenemos de más ahora tenemos que hacer convenciones para escoger tenemos que hacer encuestas para escoger porque ahora tenemos de más porque es que el partido todo el mundo dice este es el que va a ganar y tiene un empate técnico con Abinader ¿por qué? porque Abinader pudo gobernar 20 años también pero no ha sabido gobernar él sale de su casa con una idea y entonces cuando llega al palacio termina con otra y se le ha ido el gobierno de las manos y ya está tarde para enderezarlo porque la inseguridad que hay en este país no la soporta nadie pero aquí hay una serie más de 300 jóvenes desaparecidos y no hay una solución ni una señal de ningún funcionario ni de interior de la policía ni de la policía ni de nadie que diga ¿dónde están? o ¿cuál es el proceso que están llevando a cabo para investigarlo? o ¿cuál es el crimen organizado que está provocando tanta desaparición de jóvenes valiosos? entonces hay algo como sospechoso entonces pero aquí tú no puedes salir de tu casa tú sí no puedes salir de la escuela no puedes ir a la escuela tú no estás tranquilo hasta que no llegan porque por un celular por ese reloj cualquiera le parten el percuezo y lo matan pero el hambre yo te pregunto la gasolina ahora mismo está aquí a 69 pesos búscala perdón el petróleo el barril de petróleo hoy mismo está a 69 pesos sin embargo a Binader yo digo que es un gobierno del cubo porque él dijo hace un tiempo atrás cuando el barril de petróleo estaba a 121 dólares él dijo cuando llegue a 115 yo voy a bajar la gasolina vamos a frizar en 300 pesos en 299 300 pesos el galón del combustible cuando llegue cuando bajes a 115 comienzo a bajarlo y lo vamos a frizar ahí si sigue subiendo yo voy a subir lo que es el suicidio del combustible para no perjudicar mucho a los productores y a la gente que usa el combustible en el país pero ya bajó a 115 bajó a 110 bajó a 100 bajó a 70 ya está en 69 y la gasolina sigue igual pero con el combustible pero con el combustible caro aumenta el plátano aumenta la comida aumenta la producción aumenta todos los productos industrializados todo pues entonces hermano cumpla lo que usted dijo que usted convocó una rueda de prensa en el palacio y dijo cuando llegue a 115 comienzo a bajar los combustibles pero ya está en 69 bájalo ahora tú me estás entendiendo entonces no ha hecho por ejemplo en Bajoruco busca que te presenten una obra que han hecho allá en tres años que tienen de gobierno una sola obra el estado dominicano el gobierno del PRM que diga que ha hecho en Bajoruco una sola obra yo lo reto que aparezca un funcionario y me diga hicimos esto que me la presenten en Bajoruco y entonces como tú vas a tener cuatro años gobernando para decirme a mí que van a pasar los cuatro años y tú no vas a visitar mi provincia entonces por eso hay que decirte es para afuera que va entonces que dijo la gente no me voy con Leonel porque Leonel cuando estaba ahí hizo la carretera de San Juan a Bajoruco y la conectó con Barahona presentó varios proyectos que quedaron inconclusos que los vamos a terminar ahora el Leonel fue el que hizo precisamente el acueducto Azuey que es la primera parte ejecutora de la presa Montegrande tú me estás entendiendo y esa presa Montegrande precisamente ahora que hace Abinader la reduce y en vez de darle agua a Bajoruco a Independencia y Barahona ahora resulta que solamente le va a dar a la zona cañera y ni siquiera Neiva ni a Galván va a llegar al agua pero otra cosa para una pregunta que tú me hiciste ahorita que tú me dijiste que Abinader dijo que iba a desarrollar el turismo en Bahía de las Águilas eso es falso eso es falso yo le digo que eso es una falsedad y Abinader que se arrepienta de eso que habló mentira oye porque habló mentira tú no me puedes decirme a mí que va a desarrollar una zona turística como Bahía de las Águilas donde la primera circunvalación que tú encuentras que no la hiciste tú que la estabas haciendo tú le reduce el proyecto original y de cuatro carriles tú lo llevas a un carril para subir y un carril para bajar que es la circunvalación de Azoa y que ahora la 6 de noviembre que llega con cuatro carriles a Baní y que a partir de Baní hay que hacer una circunvalación que esa circunvalación que se conectaba con la circunvalación de Azoa tú la estás haciendo de un carril porque tú quieres inaugurar obra que no sirven para nada ve a ver quién está caminando por la circunvalación de Azoa nadie yo no camino por ahí por ahí no camina nadie por ahí caminan los camiones haitianos cuando vienen a comprar comida aquí a la capital porque eso le queda más derecho como no saben caminar mucho por la ciudad siguen derecho por ahí pero ninguna persona que conozca obviamente que conozca caminar por Azoa camina por esa circunvalación sumamente peligrosa un carril para subir y un carril para bajar y en 13 kilómetros le meten un peaje de 200 pesos para bajar y para subir entonces eso es un abuso eso es un abuso mira tú vas a Barahona tú vas a cualquier campo por aquí y según la ley de construcción ahora mismo del siglo XXI por causa de la multiplicidad de vehículos que hay que todo el mundo tiene un vehículo por causa de la misma inseguridad ya tú manda a tu hijo a la escuela y déjame comprarle un carrito porque anda más seguro que ande en un carro en un motoconcho o que ande en un taxi o que tú no sabes que hasta los taxistas a veces cometen errores entonces que tú vas a hacer le compran carros entonces eso multiplica lo que es el parque vehicular el parque vehicular como tú en el 2021 tú vas a inaugurar una circunvalación que no pudiste decir el precio que invertiste en ella sino más de 5 mil millones más cuántos pueden ser 50 mil millones de pesos 100 mil eso lo abarca todo más de 5 mil millones de pesos y más de esos 5 mil millones de pesos que tú inviertes la hace de un carril para subir y un carril para bajar y le mete un peaje no pero eso es un abuso tú estás hablando mentira entonces eso lo puede meter si los sindicatos fueran como antes ya todos los guagüeros los sindicatos del sur tuviéramos una huelga y atravesamos todos esos cabezotes por ahí y no pasara por ahí ni el aire pero mira ahora mismo yo estoy haciendo un llamado ojalá que los sindicatos de Azocho Dumiba de Bauruco Barahona San Juan de la Maguana Elías Piña Pedernales Independencia nos pongamos de acuerdo esos sindicalistas y hagamos una reunión en Baní ahí la circunvalación para decirle al presidente no nos inaugure esa circunvalación de Baní igual como inaugurarte la de Asua sino que por el contrario tú tienes que hacer la de 4 carril la de Santiago la están haciendo remisos de 6 carril pero por el este ahí está la autovía El Coral y la autovía del este ahí hay como 10 carriles y la gente va a la Romana en una hora y en la misma distancia de la Romana aquí a la capital hay los mismos hay más kilómetros que de aquí a Neiva pero sin embargo de Neiva yo me cojo 3 horas eso es más gasto de combustible es más pobreza es más dificultad y provoca más accidentes entonces no es una carretera que valga la pena no es para nosotros es para las generaciones tú haces la cosa bien hecha hoy y te va a durar cierto tiempo y va a provocar menos muerte en los que transitan por ahí pues entonces hay que hacer la cosa bien en tal sentido yo digo que no hay desarrollo esto es un montaje político para querer engañarlo al pueblo Santa Costerazme gracias por haber estado con nosotros un hombre señora con mucha propuesta y tiene conocimiento de lo que está viviendo esta provincia de verdad un placer haberlo entrevistado conocerlo también a través de esta plataforma y le deseo toda la suerte del mundo muchas gracias por invitarnos aquí sin dejar de decirle que contamos con la ayuda de ustedes la cooperación de ustedes Bauruco necesita un senador un senador que le dé cariño a todos los sectores y un senador que le dé cariño a la gente que viva con la gente que esté ahí no un comerciante que al final después que llegue porque dice tengo dinero sin saber ni siquiera el producto de los millones que muchos se jatan que dicen que tienen que entonces después cuando ganan más nunca vuelven a la provincia porque recuperan es el dinero que invirtieron yo no quiero ser senador yo no quiero tener una senadoría comprando la voluntad de una gente porque el que te compra a ti eso es lo que tú vales y el que te compra de mañana no te resuelve los problemas que te afectan sino que recupera lo que invirtió en ti bueno señores hasta aquí hemos llegado al final de esta entrevista gracias